Vamos a iniciar a bailar y queremos dedicar este tema a uno de los grandes entrevistadores, a mi compadre Jerry, a toda la TKL, sí, bueno, aunque ya no esté allá, pero le mandamos un saludo a mi compadre Jerry, Jerry Mix. Un saludo para el famoso Diver en esa gran ocasión y todos los que locos de la cumbia. ¿Qué le parece si iniciamos a bailar con esa cumbia que dice más o menos? Vamos a iniciar con ese temazo, qué bonito tema, señor. ¿Vice? Vamos a iniciar a bailar, buenas noches. Que nos va en la publicidad de Sogurros y Cumbia. Todos los dracones del amor Tango el César Rojo San Rafael Y llegó la cumbia tóxica Una chuntita para Esa ranita La prenda sabrosa Y sé, no sé El tibet, el tibet Y su amor de estefanía Todos los vagones San Pancho, KTP, San Panchito Son lideros activos Que bailes Raulito La organización va con él San Francisco, KTP Y tú me abandonaste como niño Si tú me te quedes Locos, pero locos, gran familia Bueno, pichón, Denise La chica, pero pichóncita Suelta y hermosca, chuchito Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Se va en apretando, jalando, jóvenes Producciones Coins Ay, Lelo Y llegó la cumbia tóxica Para todas las tazas de Chachihuapas Frijolitos, siri, tibi, viejo Chevino, choki Y que hay toda la banda Todos los vagones De San Rafael Coma Javi Leo Chucho El Chivo El Mati Para que el pañecito Siento un gran dolor Echa tu cachito Cabercito No chingues Tomaches Tomaches La banda de Chuluna Todos, todos mis llamales Con la mano arriba Todos mis llamales Con la mano arriba Chucho Chucho Barbosa Siento un gran dolor Siento un gran dolor Vamos la banda de la Pidad El Nery El Chueco El Chifa De Nete Para el famoso Para Pei Bañándice El Peri de la Romero O Vargas Todos los ochos De Zacateco El Leche La Cuernocha Y el Cebolla Tranquilos Buenas Misas Chocos El Panzón Los Chavacos Allá en Cana La Flaquita Y la Veres Que Baila el Vicky Bailas y sonidos De Zacateco Y los Falacios Con Palitas Pequeñas Forever Patrancitos Zacatecales 13 Dice la voz del Hueli Igual Tú a mí me juraste Eva Y a tu amigo Que yo Eva Todos los que locos de la cumbia Mi compadre Publicidades Aurora Después tú me dijiste Que no tenía remedio Sonidos en este escándalo Tanta María Sacatefe Publicidades Aurora Todos los que locos Se la cumplan La voz del pato Nenta Espérate a ver si me sale Siento un gran dolor Siento un gran dolor La Pichaca La Pichaca Tamaña La Pichaca El Pequeñas El Pequeñas Mailoco Sorgeros TV Pinche Pato Por dejo del sabor Para Minerva De Trascaran 5 Esta noche Son Fija y Vito en Llaminer Vaya con la voz de Ardiña Buscados y perseguidos Vente México en los Estados Unidos Con el Perón de los Unidos Chivo, Chivo, Chonquín, Cordero Doña Peluche, Huevo, Chimino Para el Chava y el Fonse Para el Huyncho, Chavo Y dice, toda la carrera es San Hipólito Que supera León Esa noche Es que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y Sampo que Sánchez de Calderas Esa noche el hijo de Chucho Vera Todos los que no con su chico de conviosos Conejo Tazcalo, sí con sabor Minerva Todos los triple A Ariana, Nelly, Nelly Aldo el Conejito Sabroso Kimmy, Giovanni, Vágonle ACTP Ah, perdón, Renito Saludos para Raquel Tazcalo, familia Hasta Borino y Chuchito ¿Cómo te dice? Toda la jipipanía Pitufo, Iván Lomero y Sandy Las chicas forever Desde Pexela Chorineros activos Saludos con la voz Ferrona Mister Robote Ricardo, Leticia, Carolina Es que no cambio Me dijes a ver ¿Se va? Cachito que se va Se va Toda la batera Se chifra Para el niacete Dale para el cuero Nada frijonito El chino El timi Para el viejito Para el famoso Hachemino Para Chucky Para Kike Y toda la banda Que nos está acompañando Publicidades Aurora Un saludo para ellos